Bienvenidos a Historias de Prosperidad, soy Alejandra Solano y los saludo desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, en el departamento de Santander, en donde Prosperidad Social aumentó en un 258% su cobertura en los programas de inclusión social, porque Prosperidad Social le cumple a las regiones. Santander es uno de los departamentos con mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, todo esto gracias a nuestros programas de inclusión productiva. Pues bien, acompañamos al director encargado, Pierre García, a dos visitas importantes. Pierre García Yaquier, director general encargado de Prosperidad Social, visitó en Santander los municipios de Río Negro y Florida Blanca. En Río Negro asistió a un mercado campesino organizado por el programa Familias en su Tierra y en Florida Blanca recorrió algunas vías de estratos 1 y 2, cuya pavimentación fue cofinanciada por la entidad. Para que miren hacia el futuro con optimismo, porque Colombia va por un buen camino, cada día estamos mejor, hay dificultades, hay necesidades, pero estamos avanzando. Vamos hacia un futuro más próspero, una Colombia con menos desigualdad, una Colombia con más equidad. ¿Y qué es equidad? Es igualdad de oportunidades para los colombianos. El mercado campesino en Río Negro fue organizado por Familias en su Tierra, un programa de la entidad enfocado en la estabilización socioeconómica de hogares víctimas de desplazamiento forzado, que han sido reubicados o retornados a sus lugares de origen. En Santander el programa atiende 480 hogares, en los municipios de Río Negro 320 hogares y Puerto Wilches 160. La inversión para esta operación del programa en Santander es de 3.127 millones de pesos. El programa FES ha sido gran significancia para nosotros, ¿por qué? Porque llegó a apoyarnos cada uno de nuestros emprendimientos en diferentes etapas, unas etapas muy bonitas porque pues no se había visto eso acá. En sus intervenciones el funcionario se refirió también al impacto de los programas de transferencias monetarias en la reducción de los indicadores de pobreza en Santander. Estos programas son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingresos Solidarios, Devolución de IVA y Colombia Mayor. Según el DANE, entre el 2020 y 2021, estos programas de prosperidad social permitieron una reducción de 3.4 puntos porcentuales de la pobreza monetaria y de 3.2 porcentuales de la reducción de la pobreza extrema. Atención, iniciaron los pagos de Ingresos Solidarios. Desde el 19 de mayo ya están disponibles los giros del incentivo. Buenas noticias para los beneficiarios de Ingresos Solidarios. Inician los pagos correspondientes a los ciclos de mayo y junio de este año. A partir del 19 de mayo y hasta el 6 de junio, 3,5 millones de familias podrán recibir el apoyo de Ingresos Solidarios. Por decisión del presidente Duque, aumentamos el pago a 400 mil pesos por estos dos meses de mayo y junio. Los hogares no bancarizados podrán cobrar el incentivo a partir del 23 de mayo y hasta el 6 de junio. Los 2.266.000 hogares bancarizados recibirán sus recursos a partir de este 19 de mayo. Avanzamos para llegar a 4 millones de beneficiarios de Ingresos Solidarios, 4 millones de hogares que reciben apoyo del Gobierno Nacional para superar pobreza y que podamos juntos promover equidad en Colombia. Si aún no sabes si es beneficiario o tiene alguna duda del proyecto Ingresos Solidarios, puede consultar nuestra página web y allí encontrarás respuesta. Entre las novedades de este mes, el programa anunció la dispersión de 121 mil millones de pesos en pagos pendientes por cobrar del primer ciclo del 2022. Para los ciclos 26 y 27 de mayo y junio y los pagos acumulados del 2022, el Gobierno Nacional destinó más de 1.5 billones de pesos. Los departamentos con mayores pagos programados son Antioquia, 312.492 hogares, Valle del Cauca, 290.848, Bogotá, 281.361, Cundinamarca, 204.630 y Norte de Santander, 199.794. Para conocer si usted es beneficiario de Ingresos Solidarios o tiene algunas dudas, puede dirigirse al siguiente enlace. Allí podrá consultar con su cédula, saber a quiénes se entrega, cómo se entrega, puntos de pago y también encontrará instrucciones detalladas de cómo bancarizarse. Para ser parte del programa Ingresos Solidarios, no se realizan inscripciones, no hay intermediarios ni hay que llenar formularios. Buenas noticias, porque Prosperidad Social, junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presentó la estrategia de la superación de la pobreza en la niñez de Colombia. El director encargado de Prosperidad Social, Pierre García, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, presentaron en Bogotá la estrategia para la superación de la pobreza en la niñez colombiana, que cuenta con el apoyo de UNICEF y responde a uno de los compromisos hechos por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. En Colombia hay cerca de 5.562.000 niños y niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Esta estrategia tiene una mirada holística, interinstitucional, con un enfoque de desarrollo humano que busca generar estrategias integrales que superen las condiciones de pobreza de los niños y niñas del país. Pierre García resaltó que la estrategia se fundamenta en tres enfoques, el de derechos, el de desarrollo humano y el manejo social del riesgo. Porque entendemos que los jóvenes, adolescentes y niños sobre todo entienden y sufren la pobreza de manera distinta. Es por eso que brindamos apoyos monetarios, apoyos en seguridad alimentaria y otro tipo de acompañamientos desde Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación y demás para que en el país los jóvenes reciban inversión, atención cualitativa y cuantitativa y podemos estar juntos. Que no solo promovamos la equidad en Colombia, sino que superemos de una vez por todas la pobreza, tan especialmente la pobreza de los niños y niñas que viven en condiciones de pobreza extrema o vulnerabilidad en todo el país. UNICEF ofreció apoyo desde el diseño hasta la aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Social. La estrategia permite articular acciones de entidades del nivel nacional y territorial para priorizar y ampliar la oferta del Estado a favor de los niños, niñas y adolescentes en mayor vulnerabilidad. La oferta se fortalecerá en educación, salud, seguridad, economía, juego y recreación, cuidados y ambientes seguros y adecuados. Nathalie es la protagonista de una de las historias de prosperidad. Ella, a través del programa Empleate, está trabajando hoy en un call center de Cali y gracias a esto puede ayudarle a sus padres con los gastos. Hola, mi nombre es Nathalie Torres, tengo 19 años, vivo en la ciudad de Santiago de Cali, vivo con mi mamá, mis dos hermanos y mi sobrina. Conocí el programa Empleate gracias a que empecé mis estudios del área ya universitario en el Politécnico Empresarial que tiene convenio con Confenalco y por medio de Confenalco me hicieron la llamada para recibir capacitaciones sobre un programa de empleos. Decidí asistir al programa en el cual me dieron unas capacitaciones que me certificaron para poder adquirir mi área laboral. Por medio del programa Empleate me llamaron en el mes de enero a una entrevista en la cual me dieron la oportunidad de empezar mi área laboral. Gracias a eso hoy puedo aportar con la sostenibilidad de los gastos de mi casa. Gracias al programa Empleate logré comenzar mi área laboral en la empresa Collab Center como asesora de cobranza. Por el programa Empleate pude mejorar mi hoja de vida con la cual fue la que me ayudó a poder conseguir un empleo de manera más fácil y más rápida. Muchísimas gracias también a la empresa Confenalco que fue quien nos brindió la oportunidad de recibir estas capacitaciones y poder adquirir todo este conocimiento. Hemos llegado al final de este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar enterado de las últimas noticias de prosperidad social. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!